Vamos a develar en el bloque anterior, los combatientes tenían que decidir, en todo caso a mediante un sorteo, tenían que darse a conocer quienes los van a apoyar en esta competencia. Hay obviamente un par de nombres, ya llegó el señor Elixabater, bienvenidos Elixabater, quedan Ernesto y Mario, así que por favor, tanto Andrés todavía no muestren nada, está la inicial de la persona que lo va a apoyar, mi querido Zumba, así que por favor, muéstrenos su bolita. Eh, me oye, Mario Iribarri apoya a Zumba y Ernesto apoya a Andrés, en este caso a Eric Zabater. Pues bueno, vamos con la primera competencia, circuito de piso, competencia individual, así que chicos, por favor, sus respectivos lugares, preparados, colocamos esto, y ahora sí, preparados chicos, ya la cuenta de 3, 3, 2, 1, combate. Comienza la competencia, empieza el día de eliminación aquí en combate, Luis Andrés comienza Zumba, ambos con dos sacos, tiene que colocarse los lentes obligatoriamente, antes de empezar con los clavos. Vamos a ver, Zumba lo hace bastante rápido. Se va por el segundo, toca la campana rápido, eran dos, se les había dicho que era dos, toca la campana. Muy distraído Andrés sabe perfectamente que tenían que ser dos, pierde tiempo, y lamentablemente eso juega en contra, se va con toda hora Mario Iribarri, reciente venido Andrés, casi se va por el segundo clavito, mientras que Mario Iribarri se va por el tercer clavo para el equipo, conformado por Zumba y Mario Iribarri. Toma la campana, es el turno ahora de Ernesto, y no se concentra, lamentablemente Ernesto no lo va a poder ayudar en absolutamente nada. Mario termina ahí, ¡campana! Punto para Zumba, puntaje individual, gracias al apoyo, gracias al apoyo de Mario Iribarri. Ahora, es el turno de las chicas, es el turno ahora de Karen Dejo y Simenas. Simena, Simenita ven para acá por favor, Simena, Karen vengan para acá, muchísimas gracias. Palomita por favor, Simena, hace una mano, vamos a ver chicas exactamente igual, tienen que meter la manito para ver quién las va a apoyar, ¿ok? ¿Quién comienza? ¿Karen o Simena? ¿Simena o Karen? Simena, perfecto, vamos a ver, no muestre por favor, no muestre, listo, ahí nomás, por favor Karen. Vamos a ver quién apoya a quién, vamos a ver en todo caso qué le tocó a la capitana del equipo rojo. Karen, por favor, ¿cuál es la inicial? E, Ernesto para Karen Dejo, en el caso de Simenita, Mario Iribarri. Así que chicas preparadas, suerte, vamos nuevamente con el enfrentamiento, recordemos que el día de hoy hay eliminación. Ahora, creo que se les ha dicho y eso quedó muy claro, son dos clavos por participante. Lamentablemente, Ernesto se distrajo en la primera competencia y perdió puntos importantes. Perdón, 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 Andrés, Andrés, cómo se queja el otro al toque. Listo, vamos chicos, preparados, va Karen Dejo y va Simena a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Cómbate! Casi se va de cara a Karen Dejo, ahora sí, se va con todo Simenita, se va con todo Karen Dejo. Vamos a ver quién termina primero. En el caso de los hombres, son dos sacos, Mario y Ernesto, son dos sacos en el caso de los hombres y dos clavos por participante. Toco de campana a Karen Dejo, lo hace bastante rápido, es el turno ahora de Ernesto que está apoyando a Karen Dejo. Ernesto coloca los sacos de 15 kilos, se demora demasiado Simenita. Y ahora, ¿qué pasó? Se le perdió el martillo, Karen lo había lanzado muy lejos y Ernesto no podía encontrarlo. Y ahora Ernesto, bastante rápido y con mucha tranquilidad, toca la campana. Mario no tuvo ni siquiera que salir de la competencia. El punto individual es para Karen Dejo. Vamos con el siguiente turno de hombres, ¿ok? Repiten, repiten nuevamente, Mario y Zumba, Ernesto y Andrés. Vamos chicos, recuerden que son dos clavos por participante en el caso de los hombres, son dos sacos de 15 kilos. Así que, chicos, Andrés y Zumba a su posición. Chicos, Zumba. Lo van a colocar ahorita. Pero si Zumba sigue ahí, lamentablemente no se puede hacer absolutamente nada. Listo, no importa, ¿lo has ajustado? Listo, vamos a ver. Ahora, van a colocar cuatro clavos para el lado de Zumba y Mario y Di Barri. En este momento de hoy se está participando con un apoyo, con un soporte. Puntaje individual entonces para Eric Sabaté, representado por Andrés. Y puntaje individual para Zumba. Chicos, preparados. Falta uno más, creo. Falta uno más acá. Preparados. Un ratito, señores, un ratito. A la cuenta de... Tres, dos, uno. ¡Combate! Comienza la competencia. Este turno de Andrés, este turno de Zumba. Cada uno apoyado por un compañero de equipo. En este caso, Ernesto y Mario y Di Barri. Tienen que colocarse rápidamente en los anteojos, los lentes, para poder clavar los clavitos. Son dos por participante. Vamos a ver quién termina. Primero Zumba lo hace bastante rápido. Igual Andrés. Dos clavitos por participante. Se le dobla el clavito a Zumba. Andrés en esta oportunidad lo hace mucho más rápido. Toca la campana. Es el turno ahora de Ernesto. Toca la campana Zumba. Es el turno ahora de Mario. Pasó. Bien, estaba uno nomás. No importa. Vamos, continúe. Muy rápido, Mario y Di Barri. Muy rápido. Vamos a ver quién toca. Toca la campana. Impresionante lo que acaba de hacer Mario y Di Barri para Zumba. Y creo que Zumba tiene que estar más que agradecido con Mario. Zumba, ven para acá. Antes de comenzar la competencia, Mario se te acercó y a manera de broma te dijo, por fin te vas. Y parece que él te está ayudando a que no sea así. No, definitivamente el viernes estuvimos en sentencia. Creo que fue por una baja del equipo rojo. Yo dije, me voy a sacar la mugre. Y al final ellos se salvaron. Y es un trabajo en equipo. Yo creo que en las buenas, en las malas, nosotros somos como una familia. Nos peleamos, nos abrazamos, festejamos. Y es así. Somos seres humanos, ¿no? Oye, Mario, una cosa. En verdad, estamos antes de comenzar. Llegaste, lo viste de lejos. Y dije, por fin te vas de combate. No, ¿sabe que se lo digo de broma? Zumba sabe que es mi amigo. A pesar de que a veces nos peleamos, yo lo quiero mucho. Y si está dentro de mis posibilidades, ayudarlo. Perfecto, con esto vamos a seguir conversando. En todo caso, después del corte comercial, venimos con el segundo turno de mujeres. Nos vamos a hacer un corte y venimos con más. Porque el combate es hoy. Eliminación en combate.